Pues si sabes que me besé con Unai EH ¿QUÉ? ARIZ PI bible Máximos ward Ahora mismo tenemos un dilema importantísimo ya que ya no sabemos si decirle a Abril que Ari se besó ayer con Unai Abril está rayadísima Buah es que estoy super rayada ARIZ Que pasa No os payáis Está super rayada dejadla en paz Que os payáis Ya está está rayada y hablan conmigo ya está Guiros Abril Dejad a las chicas hablan anda Que están hablando conmigo Pues dejad a hablar de ellas te pasa no que ahora estaba hablando yo con guillén no pero te estoy preguntando yo qué te pasa nada porque que no sé si le gustó si no si prefiere ari si no le prefiere ari si me prefiere a mí ya no sé qué hacer yo ya he hecho de todo qué más puedo hacer yo creo que te tienes que quedar así esperando porque a veces bueno las respuestas son un poquito difíciles de dar y yo lo siento pero tiene que hablar conmigo natalia que representa que puede hablar las chicas y yo que yo conozco muchísimo más abrir que todo en serio tú quieres que me vaya a abrir cálmate a ver tú sabes algo de lo que pasó ayer entre ari y una y nada simplemente estoy preguntando no se discutieron o se fueron a discutir no se oye no natalia dime lo que es que sabes lo que pasa y mira que bonito te he hecho si el techo es muy bonito bueno yo me voy hay que buscar una solución y que hacemos la única solución es que yo me vaya a hablar con ari y tú con un ari madre mía se valía el parísima máximo cuando quedaron hasta el final del vídeo para ver cómo reacciona a abril a que ari y una y se han besado máximo es 4 y el visión ahí creo que le gustó así que ahora voy al sofá a hablar con él vamos a hablar con él no tienen idea de que yo sí sé lo del beso que ya viendo de cómo vas y pesada ya de una mañana con la chapa ni la chapa bueno siempre es el saludo porque estoy maldita mente retrasado pero como está tío como rayado pero bueno voy mejorando porque está rayado por los de las chicas y segundo por esto porque aún me duele que ya viendo de cómo vas y pesada ya de una mañana con la chapa siempre siempre eres tú la que da la chapa y abril está rayadísima por tu culpa a mí me da igual cómo está a te la pela no te la pela como está abril y cómo esté todo o sea te da igual te la suda ahora va a hablar con abril qué dices eso es imposible es justamente tienes que decir ya cien por cien con quién quedarte con abril o con ari porque si no va a explotar todo esto es que no sé por qué es que estoy muy rayado con las dos no sé por qué vas a estar súper radio con las dos es muy fácil tienes que elegir a una otra ya ves que las dos son muy guapas y no sé qué elegir imposible para mí ya te lo digo yo que sí que se ha ido una y hablar ahí arriba con abril diga lo que tú digas también te la pela eso también te la pela no sé si es imposible además una y sabe que si habla con abril yo me picaría un montón además que eso es imposible de que se lo digo una y se ha ido a hablar con abril tanto que tan segura no lo ha hecho que no ya te digo yo a ti que si hoy aquí bueno escúchame a ti te importa abril y estás seguro sí aquí quieres aario abril no sé oa escúchame si te importa abrir ahora mismo ves habla con ella porque está rayada no rayadísima y como no hables con ella es que la vas a perder corre 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 pero máximo cual creo que una y la ha cagado un poco y él no tiene ni idea de que yo sí se lo del beso ayer que todo bien qué pasó ayer no sé dímelo tú qué pasó ayer nada nada que estuviste en casa toda la tarde sí toda la tarde y una buena nos fuimos a comprar que fuiste que repite que has dicho que estáis en casa que por cien es segura es si unos menos el que hay que quedas yo me voy tú misma tú misma tú sabrás tú sabrás pero yo te digo yo a mí no me engañas a abrir qué te pasa y vas ahora bien después de todo el rato porque te pasa bueno pues que yo ni te entiendo yo no sé qué hacer para si no he hecho nada es porque como arriba para mi clase y eso me tengo que intentar llevar bien ya ya lo sé pero parece que la quieras o algo y claro yo siempre ahora estoy siempre contigo lo que sea ya no sé qué hacer para pues no sé para parecerte guapa o hacer algo porque claro si tú eres mucho más que ella si ahora lo dices pero cuando está delante alguien no dices lo mismo como que no sí como que no abril vale a ver si es verdad lo que ha dicho porque a lo mejor es mentira sabes es que yo ya me sé algunas estrategias pues no creo que sea bueno es que no sé la verdad es que vamos a espiarlos porque creo que están en la reina y a ver si es verdad lo que dice o están hablando de una broma o algo es verdad no y esta ya te puede decir para que has venido para hacer más de este yo no he hecho nada estoy diciendo la verdad no es la verdad no es un abrazo venga no sé una y una ya está es que el un año es un cerdo tío es que está con las dos a la vez es que yo no entiendo tío es que una y tendré que ser para mí y punto abril va no abrazo y me voy una y una pregunta qué pasó ayer nada nada no son nada como que no pasa nada es que arte me ha dicho algo de que se había pasado algo si me había enterado de algo que pasó ayer no nada que ayer no sé encima está diciendo eso tío tanto le cuesta decir que el beso de ayer le gustó y ya está en plan le cuesta mucho admitir las cosas que rabia me está dando tíos que no sé a quién matar abrir o aún hay me robó un abrazo yo no quería no bueno si te robó un abrazo eso es que madre mía que rabia me das es que espera es que he escuchado que se tenía que ir vamos a hablar con un ay porque si abril se ha ido quiere decir que un ay está solo y puedo hablar ya con él por fin porque no tiene que estar enganchado con una lapa un ay bueno tío la he cagao la debería ayer haber pesado ayer tío la he cagao bueno tío tenemos seguido dale a salseo 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 masimos cual quedarnos hasta el final del video porque este super mega gusto salseando porque hoy se va a liar 100% a ver como reacciona ari una y todo el mundo que sabemos sobre su beso sabemos que hicieron así se va a liar mucho osea hicieron así ayer osea el chisme es la adrenalina de mi vida y la adrenalina de mi vida también es hasta moda punto ya sabes que envías en 24 horas es decir feliz hoy y os diga directamente mañana hay un montonazo de cosas que es mi mochila para el cole estuches en rojo, en negro y azul y también está la máxima agenda que esto es super mega ultra importante para ir al cole mami bye que vengas que vengas si? hombre yo si tu ahora me dices tu y me lo dices tu no te vas no te vas que no se lo vas a decir abril díselo bien y ya sabes que absolutamente todas las unidades son limitadas es decir que cuando se agoten la talla que va a pasar pues que ya no se van a sacar mas efectivamente no vamos a sacar mas igual que los tops los tops estan agotadisimos ya quedan las ultimas tallas chicas aprovechad y ya sabes que si no os voy a sacar siiii me voy a ir con dos directamente pero a lo mejor que me informes un poquito pues no iria nada mal pero bueno no pasa nada dejemos el tema aparte que divertido es todo esto de estar mirando que le gusta abril y luego a mi que me gusta a mi pero bueno nada no habrá que soportar abril y espero que no se lo digan noy porque es que si no la hemos cagado y es que me faltaba en el maximo libro de la maximo squad es que chicos he dicho mal la frase y salia un poco pero bueno lo que se va diciendo maximo squad es que el libro de Marta la maximo squad misterio en el maldito campamento ya esta disponible en absoluto en todos lados libre librerias natalia hija de mi vida librerias tío librerias tambien esta en amazon que seguimos siendo todos uno muy bien natalia la has pillado es la única cosa que has pillado muy bien natalia el libro esta guapisimo tiene muchisimo texto y tiene unas ilustraciones brutales 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 y ademas a final de todo el capitulo vosotros podeis elegir absolutamente toda la historia es decir vosotros elegis lo que hacemos nosotros en el libro asi que no olvideis de pillaros este pedazo de libro yo ya me lo he leido esta super super guay y no olvideis decirnos a vuestros papis que os encanta leer y que mejor leer con harta vuestro youtuber favorito asi que bueno vamos a subir arriba porque el chisme nos espera vamos 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 hola que te pasa te voy a contar lo que paso ayer bueno que paso algo no me habias dicho tan sincero que no paso nada pero cuéntalo no se cuéntame no no que ayer fuimos ayer un manco y 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 Sabes perfectamente que yo le dije mil veces de que no te enamores de mi maldito hermano. Así que, número uno, número uno, tú vas a estar castigada, sin móvil, una semana, que tú no lo decides. Y aparte, le vas a decir ahora mismo a Abril que te has besado con un like. Eso sí que no. No, eso sí que no. 100%. Ahora mismo le vas a decir a Abril que te has besado con un like. No se lo va a decir. No se lo va a decir. Pues sí. ¿Sabes qué? Si no, le enseñamos el vídeo. No te preocupes. O sea, ahora mismo tienes dos opciones. O decírselo tú, o que nosotros le enseñemos el vídeo. No hay más opciones. Es que esto es injusto. Que Abril se pueda dar un beso, tío. Que encima me cago en la hostia que tiene dos años menos que yo. Y yo no pueda, ¿no? Yo no puedo. ¿Por qué? Ari, porque tú no puedes hacer nada con un like. ¿Por qué no? Porque es tu tío. Así que díselo ya. Joder, harta, tío. Es que no sé por qué. Se supone que eres mi padre, pero yo no lo veo. Díselo ya. Me da igual. Venga. Vale. Algún día te vas a arrepentir. Un like, un like, un like, un like. Tengo muy, porque muy malas noticias para ti. Y es que Brad la has cagado. Pero muy grande. Tú sabes que nosotros sabemos lo del beso, ¿no? ¿What? Claro que lo sabemos. Mira, lo hemos visto en primera fila. Fuimos a espiarte detrás de un arbusto y lo grabamos en primera fila. Qué bonitito. El mirador. Así que el chavalín. Así que el chavalín. Pero no. Pero ¿qué me vas a hacer tú a mí? Vamos a ver. ¿Qué estás tú que yo solo le digo solo a Abril? No, no, no. Ya que lo hago, lo hago bien. Y ¿sabéis qué pasa? Que como Arto ahora está enfadado conmigo, pues se va a enfadar más. Porque ya no me queda más remedio de que, bueno, que ya no puedo hacer nada. Entonces lo voy a hacer bien. Ya que haces algo, hazlo bien. Entonces lo que voy a hacer será, en vez de decírselo a Abril para que se enfade sola. Y pues que pueda pasar cualquier cosa que venga a pegarme o algo. Pues se lo diré delante de todo el mundo para partidiarla más. Así que quiero estar al final del vídeo para ver lo que pasa. Porque yo de verdad que estoy flipando. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué eso digo yo, eh? Pues ahora lo que va a pasar es que, bueno, Abril no se ha creído tu versión. Se piensa que es todo mentira. Mejor. Y ahora lo que va a pasar es que Ari se lo va a decir a todo el mundo. Yo lo siento mucho, tío, pero creo que tu relación con Abril se ha acabado al 100%. Tienes que afrontar las cosas y no haberte besado con Ari. Es que no sé a quién prefiero. Ahora ya creo que no vas a tener acción después de que Abril se dé cuenta de que te besaste con Ari. Por lo cual, lo siento mucho y nos está llamando Ari. Así que ha llegado la hora de la verdad. Muerte, chavalita. A ver, ya te hemos traído absolutamente todo el mundo. Tenía que darte una noticia. ¿Cuál es la noticia? Bueno, vas a dar a todo el mundo. Es muy buena la noticia. Muy buena. A mí me parece de las mejores noticias que he tenido en la vida. Yo creo que te ha hecho un cambio radical y que te vas a conocer con él. Depende de la persona. Pues si sabes qué, me besé con un A. ¿Qué? ¡Ari! ¡Qué, qué, qué! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Cjalma, calma, calma, calma! ¡Natalia, lléotra, lléotra! ¡Natalia, jéotra! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Me acabo de meter un bulletazo! ¿Estás bien? ¿La que has liado, tonto? ¿Estás bien, Aria? ¿Estás bien? En verdad, no me ha doliado tanto Mañana va a tener una venganza y se va a cagar